hola amigos de ver el mundo hoy vamos a hablar de un tópico muy importante y es cómo mantenerse en un gimnasio y no me refiero a cómo mantenerse en el área física me refiero a cómo mantenerse en el área emocional porque qué es lo que pasa muchas veces vamos al gimnasio y los primeros días o el primer mes sentimos dolores en todo el cuerpo hasta las uñas nos duelen es completamente normal me gusta una frase que utilizan en muchos gimnasios si no duele no sirve es decir que si sientes ese dolor apremiante significa que estás trabajando y haciendo lo que te dice el instructor es muy importante que sigan los consejos de él para evitar también lesiones me gusta lo que dice un autor quien tiene un por qué puede soportar casi cualquier como y aquí quiero llegar es que es importantísimo la palabra motivación tienes que mantenerte motivado cuando vengan esos dolores cuando te inviten a esas fiestas cuando te inviten a otras comilonas tienes que recordar cuál es tu objetivo y cuando quieras desistir en ese momento tienes que pensar cuál es tu meta si quieres conocer un poquito más del tema te invito a que visites nuestra página web en el mundo punto sb o nuestras redes sociales en facebook twitter o instagram si necesitas una ropa adecuada que es muy importante para mantenerte motivado y verte bien puedes visitar galaxia deportes y uno de los asesores de esta tienda te van a ayudar si necesitas un buen instructor un buen gimnasio workouts gym es la solución visita no es media cuadra antes de la universal breinstein o al 25 19 12 0 8